Muy buenos días, alumnos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test. Comenzamos entonces con el video test del día de hoy siendo día viernes diez de mayo. Viernes diez de mayo, ¿cierto? Día de las madres. Un saludo especial desde Práctica Test a todas las mamitas. Comencemos entonces. Hola Eric, hola Samsung, Judith, perdón, Judith. Hola, Cristina. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya. Vamos con la primera pregunta inmediatamente que dice así. Veamos. Usted está probando la suspensión de su vehículo. Cuando nota que este rebota o oscila al cargarlo de extremo lateral frontal. ¿Qué significa esto? Hola, Fernando. Muy buenos días. Hola, también, Sebander. Ya. ¿Qué marcarían ustedes acá? Por favor, rápidamente quiero leer sus respuestas. Dice la alternativa A que esto indica amortiguores gastados, B neumático gastado, C neumático poco inflado, D volante dirección no centrado. Si el vehículo queda como oscilando, rebotando, esto indica que hay un problema en la suspensión, o sea, en la amortiguación alternativa A. Ah, debería ser la correcta. Veamos. Este test yo no lo he revisado, ¿ah? Este videotest yo no lo he revisado. Así que vamos a ver. ¿Cómo vamos? Ahí está muy bien. Alternativa a la correcta. Vamos con la dos, que dice. ¿Cómo puede usted notar una fuga de líquido de freno? Una fuga de líquido de freno. O sea, que esté saliendo este líquido por alguna de sus cañerías. Dice la A porque frena muy repentino, B porque el pedal de freno llega casi hasta el fondo, C porque el pedal de freno tiene poco recorrido, D porque el pedal de freno está muy duro. Si hay poco líquido o se está escapando por un lado, el pedal de freno va a llegar casi hasta el fondo, claro que sí. Eso, eso denota una, un déficit de líquido de frenos. Alternativa B, la correcta. Muy bien. Vamos con la tres. ¿En qué situación debe detenerse por completo? A, en una señal pare, B, en un sea el paso o C, en un semáforo con viraje a la izquierda encendido. ¿En qué situación paramos completamente siempre? En la señal pare. Por algo dices pare, parar totalmente, completamente, ¿cierto? Pare. Corregimos si está correcto. Lo otro no, porque sea el paso a veces sí, a veces no, dependiendo del tráfico. Y el semáforo con viraje a la izquierda va a depender de cómo usted encuentre el semáforo cuando vaya llegando. Si justo le da flecha, no habría para qué parar. Pregunta cuatro, dice, los trastornos de sueño, como el insomnio, pueden provocar una fuerte somnolencia en el día, la cual influye muy negativamente en la seguridad vial, verdadero o falso. Si tuviera una persona de trastornos de sueño en el día, ¿eso va a repercutir en la conducción? Totalmente verdadero, pues, sobre todo si tiene que cubrir tramos largos conduciendo bajo somnolencia, alternativa a la correcta, muy bien. Vamos con la cinco. Dice, ¿influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible de un vehículo? Dice la A que no, el consumo depende únicamente de la cilindrada del motor. La B dice que sí, y la C dice no. El consumo depende de la carga del vehículo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, hay conductores que gastan más, pues, porque son más bruscos, sobre todo aceleran más, ¿cierto? Apliquen una conducción que no es eficiente, que no es eficiente, y gastan más que otros conductores. Totalmente sí, ahí está corregida, alternativa B. Perfecto, pregunta seis dice, en una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido, ¿en cuál es de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda? ¿Cuánto podemos ocupar la pista izquierda? Ya, está hablando de dos pistas por cada sentido, o sea, es como una autopista, casi. Dísel circular normalmente, B, al conducir a velocidad muy baja, y C, cuando va a virar a la izquierda, y al pasar a otro vehículo que va más lento. ¿Qué opinan ustedes acá en esta? Alternativa C, la correcta. Cuando va a virar a la izquierda, tiene que tomar la pista izquierda, o si va a pasar a otro vehículo. Muy bien, vamos con la siete. ¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en la calzada? A, seguir de frente, B, seguir de frente a la izquierda, o C, seguir de frente o a la derecha. Está fácil esta. La flecha, ¿qué dice? La flecha dice que si usted va a ver esa pista, solamente es para seguir de frente, no es una pista para virar. Alternativa A, la correcta. Muy bien, está fácil, facilísimo. La flecha lo dice todo. Pregunta ocho. El conductor y el peatón. ¿Quién tiene prioridad de paso en un paso peatonal, en un paso cebra? ¿Quién pasa? ¿El peatón o el conductor? A o B. El paso peatonal es para peatones, ¿cierto? Ellos tienen la preferencia. Cuando ponemos un pie en la calzada, de todas maneras, como conductores, tenemos que advertir eso antes. No esperar a que el peatón baje la calzada para recién bajar la velocidad, no. Sino que antes advertimos eso y bajamos la velocidad nosotros, preparándonos a parar como conductores, cediendo el paso al peatón. Pregunta nueve dice, hay mucha neblina y el auto que viene detrás suyo parece estar muy cerca. ¿Qué debería hacer usted? A. Continuar con mucho cuidado, acceder a la luz de advertencia de peligro. C. Desplazarse hacia el costado derecho y detenerse de inmediato. C. Acelerar y alejarse de él. Simplemente usted conduzca de manera preventiva. Evite usted hacer frenada brusca. Evite. ¿Ya? O sea, continuar con mucho cuidado sería lo correcto en este caso. Alternativa a la correcta. Hasta aquí ha sido fácil este video, TESA. Veamos lo que sigue. Vamos con la pregunta 10 que dice, en los espejos retrovisores laterales convexos, los vehículos que se acercan por atrás, se ven. ¿Cómo se ven los vehículos que se acercan por atrás? A. Más lejos de lo que están en realidad. B. Mucho más cerca de lo que están en realidad. C. A igual distancia de los que están en realidad. C. Un poco más cerca de los que están en realidad. ¿Qué? Veo que acá hay preguntas y respuestas divididas. Hay que tener cuidado porque los autos se ven más pequeños en estos espejos que son convexos. ¿Ya? Y al verse los autos más pequeños, porque claro, nos permiten un mejor ángulo de visión. Todo se ve como más pequeño. Entonces da la impresión que estuvieran más lejos de los que están en realidad. ¿Ya? Así que sería alternativa a la correcta para este caso. Ahí está. Los que siguió carne y si quieren saquen de pantallazo, alternativa a la correcta. Vamos con la pregunta número once. Dice, otro de los efectos del alcohol en el organismo es que la visión periférica disminuye, que la visión directa aumenta, que la visión periférica aumenta. Consumir alcohol, ¿qué efectos puede tener sobre la visión? Tiene varios efectos, ¿ah? Una que tenemos problemas para seguir objetos con la vista, que nos encantilamos más fácilmente también. Pero ¿qué pasa con la visión periférica? Disminuye. Tendremos a tener visión túnel con alcohol en el organismo. Alternativa a la correcta. Muy bien. Pregunta doce. La sanción por participar en un accidente de tránsito sin daños ni lesiones y huir del lugar es. A. Una multa de una a tres UTM. B. Una multa de tres a siete UTM. Suspensión de licencia de conductor hasta por un mes. C. Una multa de una UTM. O sea, haber participado en un accidente y alejarse o huir del lugar. Eso es un delito y está bastante sancionado. La multa va de las tres hasta las siete UTM y también involucra suspensión de licencia. Eso si es que no provocó daño. Dice sin daño, dice porque si provoca daño, lesiones, hay más agravantes, las sanciones suben, ¿ya? Para este caso sería alternativa B, la correcta. Pregunta trece, dice. En relación con los cruces ferroviarios a nivel, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A. Si va con la radio de su vehículo encendida, es conveniente apagarla cuando se aproxima a un cruce ferroviario. B. Nada impide que pueda fijar un adelantamiento en un cruce ferroviario si no siente tren alguno en las proximidades. C. Extrañamente está permitido estacionar a diez metros de un cruce ferroviario a nivel. ¿Cuál de estas tres afirmaciones son? ¿Es correcta, estimados alumnos? A, B, o C. Hay que marcar solo una y la única correcta es la A. La única correcta aquí es la A, que se recomienda apagar la radio si se acerca un cruce ferroviario para poder escuchar mejor si se acerca algún tren. La C, que por ahí alguien me marcó, vieron dos que me he marcado la C. Sarita y Fernando. No, la C para nada. No está permitido estacionar a diez metros un cruce a más de veinte metros. Esa es la norma. A más de veinte metros de un cruce ferroviario a nivel. Ahí sí, pero no a diez metros. Nunca, jamás a diez metros. Ninguna parte dice eso. Cuidado que se me equivocaron rotundamente ahí con la alternativa C. Solamente la A era la correcta acá. Ya, ahí está para que corrijan el error. No se olviden. Vamos con la pregunta número catorce que dice. Cuando una licencia de conductor es cancelada, el juez podrá alzar la medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundamentalmente que el peligro pasó, que el peligro para el tránsito, perdón, a la seguridad pública o que importaba la conducción del infractor ha desaparecido. En todo caso, para ello debían transcurrir al menos cuánto tiempo debían transcurrir. A, cuatro años. B, un año. C, dos años. D, doce años. Cuando una licencia es cancelada, tienen que pasar doce años. Creo que esto lo vimos en el tema de ayer. Doce años para que le vuelvan a dar, para que vuelvan, para que pueda volver a pelar, lo que hicieron, a pelar el infractor. Ahí está, alternativa de la correcta. Muy bien, ahí se acuerdan, bien, perfecto. Vamos con la pregunta quince que dice, ¿esta es multirrespuesta? Sí. Acá hay que marcar más de uno. Dice, ¿cuáles dos de las siguientes afirmaciones sobre frenos son verdaderas? Sobre los frenos. Ya, aquí hay que marcar dos, porque dice, ¿cuáles dos de las siguientes afirmaciones? Hay que marcar dos, no. Ya veamos, el consumo en líquido o freno depende de la cantidad de intensidad de la frenada, ¿será correcto? B, el líquido o freno no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto. C, los frenos antibloqueo tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas la frena fuertemente. D, a mayor velocidad, mayor es el consumo líquido de freno. Acá hay que marcar dos, sí o sí. Ya, les digo al tiro que el líquido o freno no se consume ni se desgasta. Y si llega a bajar el nivel, es tal cual como hice la B porque hay un defecto. Cuidado que algunos me marcaron la A, la A para nada. Puedo repetir, que el líquido o freno no se consume, sería la B correcto. Ya, y si llega a disminuir, a bajar su nivel, es porque hay una pérdida de líquido o freno, algún defecto. ¿Ok? Entonces, descartala. La C, sí es correcto. Los los famosos frenos ABS, que son los antibloqueos, tienen esa ventaja. Ya correcto. Y nuevamente la D nos dice que a mayor velocidad, mayor consumo líquido o freno. Ya dijimos, el líquido o freno no se consume. Pueden haber pérdidas de líquido, pero no se consume por sí solo. Alternativa B y C, las correctas para este caso, por si caso. La A queda descartada. Vamos con la pregunta dieciséis, que dice, ¿En cuál de las siguientes formas de frenado usted puede ahorrar combustible? A, frenado a último minuto. B, frenando fuertemente. C, si programas su frenado. Esto tiene que ver con conducción eficiente, y es que cuando uno sabe que ya va a parar, ¿qué hace? Deja de hacer a primero, y el auto va consumiendo cero combustible. Y después, como este conductor planificó a tiempo, todavía queda espacio para después ir frenando, presionando en brea y finalmente parando. Eso es programar el frenado. Alternativa C, la correcta. Ahí usted economiza. Pregunta diecisiete dice, al incorporarse una zona de tránsito en rotación, o sea, rotonda o mini rotonda, ¿Usted debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso hay que ceder? ¿El que se incorpora debe ceder? Claro que es verdadero. El que se incorpora no tiene preferencia, no tiene, y tiene que ceder verdadero. Pregunta dieciocho. En la pista de aceleración de una autopista, un conductor logra igualar la velocidad de su vehículo con los que circulan por la pista derecha. A ver, con el número de velocidad que se subió con los que circulan por la pista derecha. Ahí creo que se equivocó, va a ser ya por la pista izquierda en este caso, la pista derecha de la autopista, allá, ok. Pero no logra que le sea en el espacio necesario y prudente para ingresar su vehículo. ¿Qué debe hacer? O sea, va, lleva una buena velocidad, pero no encuentra un espacio para poder ingresar la autopista. No hay espacio, los demás vehículos vienen muy cerca, o vienen muy rápido. A, seguir por la pista de aceleración y disminuir su velocidad y detenerse al final si es necesario. B, tocar la bocina y ingresar la pista de aceleración ocupando la distancia de separación de seguridad entre los vehículos. C, acelerar, tocar la bocina y saltarse de inmediato a la segunda pista. Qué peligroso sería lo que dice la B y la C. Lo que dice la A es lo correcto. Ya, bajar la velocidad e ir esperando, y si ya no tiene más espacio va a tener que detenerse, si fuera necesario. Hay que evitar detenerse, pero si no queda de otra, se puede detener también al final de la pista de aceleración. Ahí está. Pregunta diecinueve dice, señales de advertencia de peligro son aquellas que A, su propósito es advertir al usuario la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía, o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal, suelen denominarse también señales preventivos. B, tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a su destino de forma más segura, simple y directa posible. Y C, cuando se realiza el trabajo en la vía, se instalan para advertir el peligro o entregar información a los usuarios de la misma. Ya, la alternativa C me está hablando de señales transitorias, las cuando hay trabajo en la vía. La alternativa B me está hablando de información, señales informativas, ahí dicen, entregando la información, esas son las grupos informativas. La alternativa A me está hablando de señales de advertencia de peligro, también llamadas preventivas, las que previenen, acá tenemos todas las que son con fondo amarillo, previenen la visa del conductor sobre lo que hay más adelante. Alternativa A, la correcta. Vamos con la pregunta 20 que dice, la primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es, A, vómito, dolor de cabeza, B, mareos y vómitos, C, fuerte dolor de cabeza. Oye, es la primera señal, estimados. También conocido como monóxido de carbono, ¿eh? Miren, acá tanto la A como la B tienen relación, ambas las dos. Así es que si alguien me marca la B, yo le haría como correcta. Pero antes del vómito viene el mareo, ¿cierto? ¿Cuánto? Perdón. Antes dolor de cabeza, vómito, dolor de cabeza, claro. Viene el vómito, perdón, perdón, el vómito. Yo diría mareos y vómitos, ¿ya? Intoxicación. También viene dolor de cabeza, sí, también algunas personas. Pero yo me iría más por la B. Todos ustedes están marcando la A, marco la A, voy a marcar la A entonces. ¿Marcamos la A o no? O marcamos la B. ¿Qué opinan ustedes? Se parece a la actriz, sigue la alegría a la que está ahí. A o B, A o B, todo el mundo dice la A, marquemos la A en todo. O sea, la gran mayoría dijo A. Y está correcta la A, muy bien, excelente. Ya, también hay vómitos, ojo, perdón, también hay mareos, ojo. Si hay dolor de cabeza, también hay mareos, eso es lo que quería decir. También hay mareos, de ahí viene el vómito, ¿ya? Así que tanto la A como la B son correctas en este caso, pero cuesta un poquito ahí, cuesta un poquito decidirse, ¿ya? Mareo y dolor, perdón, vómito y dolor de cabeza, vómito y dolor de cabeza. Ahí está, alternativa a la correcta, muy bien. Vamos con la pregunta veintiuno. El conductor que conduce por una carretera durante un largo tiempo, ¿cómo puede reconocer los primeros síntomas de cansancio? No se puede dar cuenta que está cansado este conductor. Los primeros síntomas, no cuando ya se está quedando dormido. No, los primeros síntomas. A, se comienza a sentir que los párpados se cierran. B, se comienza a sentir calor y agresividad. C, se comienza a sentir falta de interés y aparecen los bostezos. Comenzar a sentir que los párpados se cierran, eso ya son los síntomas finales del sueño, ya te estás quedando dormido. Los primeros síntomas son que tu interés empieza a bajar con respecto a la conducción. Ya, ya no, no estás muy, muy atento a la conducción y empiezas a bostezar. Aparecen los primeros bostezos. Alternativa a ser la correcta, esos son los primeros síntomas de sueño. Lo mejor que puedes hacer ahí es bajar tus ventanillas y buscar un lugar adecuado para para detenerte y descansar, ¿ya? Pregunta veintidós. En zonas no urbanas, no urbanas, y cuando la calzada tiene una pista por sentido, la velocidad máxima permitida a los vehículos livianos es. Zonas no urbanas de una pista, de sólo una pista por cada lado. ¿Cuál es la velocidad máxima para vehículos livianos? A, ciento veinte kilómetros por hora, B, seis kilómetros por hora, C, sesenta kilómetros por hora, y D, cincuenta kilómetros por hora. A, B o C, hay varios que me marcan la A, y la verdad que la A es para autopista. Los ciento veinte son para autopista, y acá habla de vía de una sola pista por sentido, o sea, una vía convencional. Por ende, sería la B, cien kilómetros por hora. Zonas rurales, de una sola pista por cada lado es cien. Cuando tenemos una autopista, ahí es ciento veinte. Aquí también varios se me equivocaron, ¿ah? Ve la correcta, ve la correcta, ahí está. Vamos con la pregunta veintitrés, que es multirespuesta, hay que marcar más de una, dice, usted no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable, y solo en los siguientes casos, o sea, cuando usted puede retroceder. A, para estacionar, hay que marcar más de una, hay que marcar más de una. A, para estacionar, dice, B, para mantener libre la circulación. C, no debe retroceder en un cruce o intersección a menos que reciba la indicación expresa de un carabinero, y D, para incorporarse a la circulación. ¿Cuáles marcarían ustedes, estimados? Hay que marcar más de una. Les doy esa pista. Ya. Para estacionar, está permitido retroceder, pues, muchas veces tienen que estacionar de cola, así que sí, está permitido. B, para mantener libre la circulación, también, si usted está bloqueando, está en algún momento obstruyendo, y puede retroceder para mantener libre la circulación, también se permite. C, en un cruce no se puede retroceder, o intersección, salvo indicación de un carabinero, correcto, es correcto. Y D, para incorporarse a la circulación, también, cuando usted está saliendo de un estacionamiento, saliendo de un estacionamiento, se supone que se está incorporando a la circulación, y muchas veces hay que retroceder. Aquí, ninguno acertó, pero deberían ser todas. Puch, estimado, aquí todos se me equivocaron, todo el mundo marcó solo dos, cuando había que marcar las cuatro. Se permite retroceder en todas esas, en todas esas situaciones. Ahí está completa la norma de retroceso, ¿ah? Ahí está completa, con eso no queremos más. Esa es la norma de retroceso. Léanla, saquen de pantalla, o sea, como quieran. Pero, si alguien le pregunta, ¿para qué se permite retroceder? Ahí está. Esa es la norma completa. En las alternativas lo dice todo. No es muy larga. ¿Para qué se permite retroceder? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta veinticuatro. ¿Qué documento no está obligado a aportar usted siempre en su vehículo? A, el certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales. B, el certificado de inscripción en el registro nacional de vehículos motorizados. C, su licencia de conductor. B, el permiso de circunción. De esos cuatro documentos que acabo de leer, hay uno que no lo obligan a aportar en el vehículo. Que si usted no lo anda traiendo, no importa. Y es la B, muy bien, el padrón, se conoce como padrón, el certificado de inscripción. Ese no es obligatorio llevarlo. Excelente, muy bien. pregunta veinticinco dice. Su vehículo se encuentra de frente con los peatones y y el vehículo gris. ¿Qué hace usted ante esta situación? Vamos conduciendo y tenemos al frente esa imagen que está ahí. ¿Qué hacemos? A, reduce su velocidad y continúa conduciendo. B, hace señales a los peatones para que se alejen de la calzada. C, hace señales de luces al vehículo para el que viene en contra para que espere a que usted haya pasado. D, espere y deja pasar primero al vehículo que viene en contra y luego usted continúa y pasa a los peatones. Claro, espera, también la podría hacer, pero en la D, la que está más completa, baja su velocidad, esperando que pase a otro vehículo y después usted desvía pasando a los peatones. Alternativa de la correcta. Pregunta 26. ¿Cuál aseveración es verdadera cuando aumentamos la velocidad de 40 a 80 kilómetros por hora? O sea, doblamos nuestra velocidad, la duplicamos. ¿Qué pasa? A, se duplica la energía cinética. B, la energía del movimiento aumenta dos veces. C, se duplica la distancia de reacción. ¿Cuál es verdadera de toda esta? Según las leyes de la física, les digo el tiro, según las leyes de la física, la energía cinética aumenta cuatro veces. Cuando usted dobla su velocidad, la energía cinética aumenta cuatro veces. ¿Ya? Y la energía del movimiento es lo mismo que la energía cinética. O sea, decir energía cinética es decir energía de movimiento. Así que la B también está equivocada. La única que es correcta es que la distancia de reacción aumenta dos veces. Esa es la única que se duplica. Esa es la única afirmación verdadera. Alternativa C, la correcta acá. Acá igual se equivocaron varios. Ya. ¿Vieron bien la respuesta ahí? Ahí está. Alternativa C. Muy bien. Las otras son incorrectas por ese caso. Vamos con la pregunta veintisiete que dice el líquido de frenos de un vehículo. ¿Debe ser cambiado? Se debe cambiar, ¿no? A. Sí, obligatoriamente cada seis meses y será rellenado al máximo. B. Sí, en los plazos recomendados por el fabricante será reemplazado por un técnico especializado. C. Sí, cada año de manera obligatoria y será reemplazado por un técnico especializado. Y D. Nunca debe ser reemplazado. ¿Qué opinan ustedes? En los plazos que recomienda el fabricante, ¿cierto? Y reemplazado por alguien especializado, por un mecánico autorizado a hacer este tipo de mantenimiento. Alternativa B, la correcta. Estaba fácil. Pregunta veintiocho. Usted se encuentra muy próximo a un cruce en el que pretende virar a la derecha. Delante suyo va un ciclista. ¿Qué hace usted? A. Se mantiene atrás del ciclista hasta que este haya pasado la intersección. B. Adelanta el ciclista antes del cruce. C. Se sitúa al lado del ciclista y sigue en línea recta y desiste de virar. No. Simplemente usted se mantiene atrás a buena distancia de seguridad y espere que el ciclista haya pasado para que usted pueda hacer su viraje. O sea, alternativa a la correcta. Ahí está. Vamos con la veintinueve. En invierno, ¿dónde es poco probable que exista hielo en la calzada en el invierno? ¿Dónde es poco probable que encontremos hielo? A. En las calles con alto flujo vehicular. B. Entramos de vía que pasa entre bosques. C. Sobre los puentes. ¿Dónde es probable que si escarchó o si hay hielo? Pero en esa parte hay poco hielo. Es donde ha habido mucho flujo vehicular. ¿Por qué? Porque el mismo rodaje de los demás vehículos van derritiendo el hielo. Alternativa a la correcta. Perfecto. Vamos a la pregunta treinta. Esta es multirrespuesta. Hay que marcar más de una y dice. De los siguientes usuarios de las vías públicas. ¿Quiénes serán los más vulnerables a los accidentes de tránsito? ¿Quiénes serán los usuarios más vulnerables? A. Las personas ancianas o ebrias. B. Los niños. C. Los motociclistas. Mientras ustedes me contestan yo voy a leer a Marco Pacheco, mi amigo Marco Pacheco, que me viene a decir. Buenos días a todos profesor. Quería comentarles que hoy me tocaba. ¿Y qué pasó? No fue, le tocaba, dice. Hoy me tocaba el examen teórico y le cuento que me fue excelente si fue ese examen. Aprobé con el cien por ciento. Gracias a todos por lo que fue aprendido a sus clases, dice. Gracias a todos. Ah, gracias a todos. Lo que he aprendido en sus clases, dice Marco, por favor, felicita nuestro amigo, compañero de ustedes, Marcos Pacheco, que acaba de aprobar su examen teórico y aprobó al cien por ciento. Marquito, muchas gracias por venirnos a comentar tu alegría, tu buena noticia. Y sí, pues Marco ha sido un alumno muy, pero muy persistente acá. Ya, él ha sido un alumno que constantemente está participando en las clases, ya con mucha perseverancia. Así que lo vamos a enseñar. Si Marco lo teníamos siempre ahí opinando, comentando, ¿cierto? Genial Marco, feliz por ti. Ahí todos tus compañeros te están felicitando y al cien por ciento, Marco. Marco, que te vaya muy bien en tu examen práctico, que ya se viene también, así que prepárate y genial, una alegría que realmente hayas aprobado. Ya, Marco se nos va, ya conocido que se nos va, pues, igual nos quedamos tristes. Bien, Marco, y no te olvidas de recomendar la práctica test. Gracias, gracias por compartir tu alegría. Ya. Suerteis a todos y estudien en esta aplicación. Saludos, que genial, muy bien. Ya. Volviendo entonces a la pregunta, después de la buena noticia de Marco, dice que todas son correctas, me dicen por ahí, exactamente, las personas ancianas o ebrias son usuarios vulnerables, los niños también, y los motocicletas también. Todos ellos son usuarios de las vías más vulnerables que el resto. Correcto, muy bien, ahí alcanzé a leer yo a Catalina, sí, Catalina, y también a Sergio. Excelente. A, B, C, correctas. Vamos con la pregunta treinta y uno. ¿Qué debe hacer un control encontrarse con una señal C al paso? ¿Qué hay que hacer? A, detenerse siempre, B, mirar solamente, C, seguir la misma velocidad, D, reducir la velocidad, y detenerse si fuese necesario. Acá hay que parar, si fuese necesario, ceder el paso. Siempre hay que ir a velocidad reducida, obviamente, al llegar ahí, y si fuese necesario parar. Si no, continuamos. Alternativa de la correcta. Pregunta treinta y dos. Con una alcoholemia de cero tres y cero coma cinco gramos por litro en la sangre, el riesgo de sufrir un accidente, ¿cuánto más sube, cuánto más aumenta este riesgo? ¿Ya? ¿Qué porcentaje aumenta? Al contrario que no hubiese vivido nada. Le doy una pista, hasta cero coma cinco es el doble. Pasar los cero coma cinco, el riesgo aumenta cinco veces. En este caso, que es de tres a cero coma cinco, sería el doble. Alternativa a la correcta. Muy bien, ahí está. Igual habían acertado ustedes. Vamos con la pregunta treinta y tres. ¿Es recomendable parar y descansar durante los viajes? Ah, sí, veinte, veinte, veinte minutos cada dos horas de conducción o cada doscientos kilómetros debería decir ahí. Sí, o cada doscientos kilómetros. B, no, porque se alarga el tiempo del viaje y aumenta la fatiga. C, no, si el viaje es por vías urbanas. Es recomendable descansar veinte a treinta minutos cada dos horas de conducción o cada doscientos kilómetros recorrido. Ah, la correcta, estimados. Pregunta treinta y cuatro dice, si caen gotas del agua por el tubo de escape después de un arranque en frío, es ínfito. Dice la que no hay avería, es el vapor de agua que lleva los humos, que se condensan. B, la junta de la culota está quemada o deteriorada. C, la culota está agretada. La verdad es que eso es normal. Eso pasa, sobre todo en invierno, ¿cierto? Cuando los vehículos están muy fríos, ya la condensación ahí de los gases de escape, ¿cierto? Generan el agua que cae, las botellas de agua que caen por el mismo tubo, ¿ya? Así que eso es normal. Ah, la correcta, y vamos a la última pregunta que dice, ¿de qué color deben ser las luces de viraje traseras? Las luces de atrás, las que parpadean, las de viraje. A, rojas o amarillas, B, amarillas o blancas, C, blancas. Esto está fácil. Está fácil esto. Jamás van a ser blancas de partida, jamás. Son rojas o amarillas alternativa a la correcta, la marcamos, y ahí está. Ya hemos terminado, estimado, nuestro videotest del día de hoy, las 35 preguntas explicadas. Muy bien, gracias por su participación. Hubieron hartos errores, ¿ah? Pero bueno, espero que hayan sacado pantallazos, que no olviden sus errores, para que les siga yendo bien. Puedo ver la respuesta a la pregunta 20, me dice alguien, ya vamos rápidamente a la pregunta 20, porque de ahí nos tenemos que desconectar. Estimados, y nos vemos luego a las 11. Ahí está la pregunta 20, estimado, ¿qué me preguntaba Sergio? Ahí está. Ahí está la pregunta 20. Muy bien, estimados, no se olviden de recomendar la práctica test, y nos vemos un rato más, nos vemos luego a las 11 con un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Que estén muy bien, gracias, gracias a todos ustedes, gracias por participar. Hasta luego, chau chau, nos vemos.